Corría el año 1992. Todos alguna vez habían oído hablar sobre un tal CJ, los desastres que causaba por la ciudad y cómo los agentes de los santos intentaban atraparle sin éxito. Incluso, estoy seguro de que hasta tú mismo has escuchado sobre esa historia. Una historia que quitaba protagonismo a esas pequeñas cosas que pasaban a la vez y en la escena de se fijaba. Es por eso que hoy os traigo las curiosidades de GTA San Andreas que no conoces. Este juego ya tiene bastantes años pero estoy seguro de que la mayoría no sabrá estas curiosidades, ya sea porque se han pasado el juego sin prestar atención a esas pequeñas cosas o porque son nuevos en la saga y no conocen demasiado sobre este juego. También decir que como apoyasteis tanto el vídeo de las curiosidades de GTA IV, he decidido que esta será una serie de las curiosidades de los juegos de Rockstar. Así que si queréis otro episodio no olvidéis apoyar este vídeo con un like, suscribiros para no perderos los próximos episodios y decirme en los comentarios el juego del que queréis que haga un vídeo de curiosidades. No os quito más tiempo, espero que os mole y vamos a ello. Empezamos el vídeo con una curiosidad que realmente es un easter egg pero que no es ningún easter egg. ¿Espera qué? Bueno, bueno, deja que te lo demuestre. En los anteriores juegos de la saga como en GTA 3, Liberty City Stories e incluso GTA 5 que es el más reciente de la saga, hay un cartel en alguna parte del mapa muy escondido en el que pone tú no deberías estar aquí, no estaba previsto que pudieras llegar aquí, no hay nada aquí y en GTA San Andreas pone no hay easter eggs aquí arriba, vete de aquí. Y esto está en el puente más alto de los santos, lo cual es una paradoja porque si realmente no hubiera nada ahí, literalmente no habría nada ahí. Pero sí hay algo ahí y pone que no hay nada ahí, entonces... ¿hay algo ahí o no hay nada? Bueno, bueno, mejor dejamos ese tema y pasamos a la siguiente curiosidad, porque al final me va a explotar la cabeza. Y pasamos de los easter eggs más rayantes a referencias que la misma Rockstar ha dejado en su mismo juego, como algunas referencias muy pequeñas en las que te tienes que fijar mucho, como logos en la sudadera sobre todo, pero en lo general en la ropa de CJ. Otras veces podemos encontrar su logo disimuladamente y en los que te tienes que fijar mucho para darte cuenta, como en los ventanares de la iglesia o a la vista de todo el mundo con la gran constelación Rockstar. En los antiguos GTA del universo 3D era mucho más fácil ver estas referencias hacia ellos mismos, como en los aviones, carteles e incluso piscinas con la misma forma de la R de Rockstar, que la verdad es que no parece muy cómoda, pero ahí está. GTA San Andreas es el último juego de la saga en el universo 3D que no sean expansiones y tenían que dejar su marca, algo que se lo han tomado muy en serio, porque desde el minuto 1 donde empieza el juego podemos ver un pequeño logo en la maleta de TJ, y la verdad es que esto les ha venido muy bien porque han tenido la suerte de que este fue el título más famoso de la saga junto con GTA 5, y esto ha hecho que la compañía se hiciera increíblemente conocida en el momento. Y bueno, cuando llegó GTA 5 todo el mundo ya conocía a Rockstar y no era necesario poner tantas referencias hacia ellos mismos, pero bueno, que ese es otro tema, hemos venido aquí a hablar sobre GTA San Andreas. Como digo, con todas estas referencias todo el mundo conoció de forma masiva a Rockstar. Y como no, ellos aprovecharon para hacer sus críticas que no podían faltar en los GTAs. Y es que los restaurantes Burger Shot que puedes encontrar en las ciudades que están a lo largo de todo el mapa, siempre habrá una hamburguesa girando en un punto de mira haciendo alusión al nombre del restaurante, Burger Shot. Pues bien, lo curioso viene que cuando te fijas en la carne de la hamburguesa, te puedes dar cuenta de que hay una textura con la cara de una rata, una crítica a la mala comida que hacen estos restaurantes. Además de que si comes demasiado en estos restaurantes puedes llegar a vomitar enfrente del mostrador. Al final lo hemos puesto todo perdido, así que mejor vámonos corriendo a la tienda de al lado por si acaso. Una tienda en la que podemos encontrar muchísimas referencias. Y es que si Rockstar se podía dar el lujo de hacer referencias hacia ellos mismos, no podía perder la oportunidad de hacerlas también hacia sus propios juegos. En algunas tiendas podemos encontrar muñecos de GTA Vice City y de Manhunt, y en un cartel a la vista de todo el mundo el personaje de GTA Vice City las manas. Parece que no se quedaron cortos con la referencia. Ahora que estamos en la calle mirando el cartel, nos quedaremos por aquí con los coches. Y es que es muy probable que no sepas que todos los vehículos tienen su propio sonido para abrir y cerrar las puertas. Hay cientos de coches y muchos pensábamos que estos solo estaban en GTA V, ya que es el más avanzado y se lo puede permitir. Pero no, mirad esto. Bueno, yo creo que me quedaré con este coche para enseñaros la siguiente curiosidad. Y es que si CJ tiene el nivel de conducción al mínimo, conducirá con las dos manos por miedo a que no pueda reaccionar bien. Pero si a lo largo del juego conducimos más, CJ irá cogiendo confianza. El nivel de conducción subirá, y una vez que esté al máximo solo conducirá con una mano. Otra curiosidad que seguro que no sabías. Y como ahora estamos con todo este tema de los coches, te diré que si robas un taxi que veas por la calle, no solo podrás conducirlo, que sería lo más normal, estamos en un GTA. Pero también se te sumará el dinero que ese taxista haya ganado ese día de trabajo. Una curiosidad que no es la gran cosa, pero está bien saberlo. Pasamos de ir en coche a ir a pie, aunque quizás no es la mejor opción. Lo digo porque si estás fuerte, pues, ¿qué quieres que te diga? Estás mamadísimo. Pero si estás gordo de tanto comer comida basura, la resistencia te bajará muchísimo, y correrás de una manera muy graciosa. Además, cuando necesites hacer algo que requiera un poco de esfuerzo, como subir algún tipo de muro o valla, no podrás porque no puedes hacer un salto tan alto ni subir un muro. Ahora os voy a decir una curiosidad que estoy seguro de que nadie o prácticamente nadie sabía. Y es que se tenía pensado en un principio que este juego iba a tener tres personajes principales. Y es que esto se sabe por una entrevista que se le hizo a un trabajador de Rockstar, que dijo que la idea de tener varios personajes como los que tenemos en GT5 surgió en GT San Andreas, pero se descartó por limitaciones técnicas, ya que el hardware de la Play 2 no era tan avanzado para soportar esto. Y los tres protagonistas serían CJ, Sweet y César, por lo que César tendría más protagonismo en la historia. Seguimos con otra curiosidad que también tiene que ver con estos dos juegos. Y es que todos sabemos que O'Clock quería ser un cantante de rap famoso, pero que al final no sabemos si lo consiguió o no. Y sí, sí que lo hizo. Si vamos a las calles de las estrellas de Vinewood en GT5, que recordemos que se basa 21 años después de la historia de GTA San Andreas, veremos que O'Clock está en una de ellas. Incluso Franklin tiene un disco de oro de su música. O sea que no solo se hizo famoso, sino que un protagonista de GT5 es fan suyo. Pues bien, por hoy creo que ya han sido suficientes cosas que no sabías, o al menos espero que haya sido así. Te recuerdo que puedes dejar un comentario con el juego de Rockstar que quieres una recuperación de sus mejores curiosidades. Si te ha gustado el vídeo y quieres ver más como este, puedes pasarte por el anterior vídeo de las curiosidades de GTA 4. Si quieres ver los próximos episodios puedes suscribirte, y si quieres apoyarme mucho más puedes darle al botón de aquí abajo donde pone unirse. Ahora sí, yo soy Goofy y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!